En el tracer clásico como en el ampa los chillos la cabra el padrino soy yo por si no te lo habian dicho le sacamos todo el rollo ustedes siempre fueron hechizos dolce la corra y un perfume de nicho tienen mas numero y la calle no lo ama la mafia chilena tampoco lo ama hombre en mi finca y lo ver que en la cama en el pantano con los menores que todos a mi me aman mas peines mas gloria y mas balas atrape el daño subiendo la escala un amigo mas de otro lógica a ti te regala estamos en inversiones y ustedes pendientes a la pala el mas que jura el esta el primero que se resbala ya les di muchas alas brrrr 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 eyy ja pon el de 30 pon el de 30 brrr vamo le el peine 30 instala les grrrr brrrr chavales criminales saliendo de tribunales flip al primo que en breve se viene en breve sale la 19 mia me combina con los pedales x5 salta y el 3 20 lo paguen efectivo positivo el cuerno shivo y en el traigo soy el chivo fumo blones con el chivo con el real g hermanos que matan y perras mueren por mi el trazo y clasico como en el ampa los chillos la cabra el padrino soy yo por si no te lo hayan dicho le sacamos todo el rollo ustedes siempre fueron hechizos dolcho en la gorra y un perfume de nicho tienen mas numero y la calle no lo ama la mafia chilena tampoco lo ama jaja brrrr son muy york ey ey pon el de 30 brrrr en el de 30 brrrr son muy york que bonito va olvídate de las penas y vive con alegría ¡gol! ¡Suscríbete al canal!